Carajos, es retardisimo y esta chenta que no llega Y este cabron Carajos, le dije que temprano, de veras que con esta mujer no se puede trabajar, no se puede trabajar, ya es retardis y esta chenta que no llega Ya lo vine patroncito Carajos, que son estas horas de llegar, te dije que temprano Ay patrono, que pasa, usted que cree, que me lo vine en el camión ¿Por qué no te veniste en el burro? Ay patrono, mi tata me lo dijo, chenta, llévatelo al burro Pero que creyó, le dije, ¿y pa' qué? Ya, ya, ya va a haber uno Ahora chenta, ahora, no seas igualada, que te despido Ay patronita, disculpe usted, yo decía, yo decía del burro de su compadre Oye, mi compadre, si es un burro, pero pues que no nos oiga, porque se enoja Ay patrono, papá, papá, papá Acuérdate que tenemos que barrerle a las gallinas de tus tías ¡Sí patrono! ¡Sacara beber agua a los bueyes de tus tíos! ¡Sí patroncito! A propósito, ochenta Sí, patrón, cinta, dígamelo usted Yo quería preguntarte algo ¿Qué cosa me querías preguntar, patrón? Pero es una pregunta de esas que dicen A calzón quitao Hijo, dígamelo usted, patrón, dígamelo Pero me da pena, chenta Es que me da pena Ay, patrón, sí Pues no se atene, patrón No se atene Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Acaso tu orta viene el 14 de febrero? Sí, patrón, dígame ¿Usted cómo lo hace con el Felipe cuando tiene ganas de hacer el amor? Ah, pues el Jalipus me lo chifla ¿Y cuál lo tiene ganas tú? Ah, pues muy sencillo Voy y le digo Me chiflates Felipe Bueno, pero ya pura leche A trabajar Bueno, también tenemos mucho trabajo Está bueno, patrón, está bueno Está bueno, está bueno, está bueno Está bueno